No hace falta haberse visto miles o cientos de series para darte cuenta cuando algo es diferente. A veces basta solo con una escena o un diálogo para disociar una serie de la normativa general. Para conseguir esto, dicha obra necesita depositar en el espectador la idea de que lo que está viendo es algo diferente, algo con personalidad. El mangaka de Under Ninja, Kengo Hanazawa, es uno de esos autores que derrochan toda su personalidad en las obras que hacen. Ya sea que te guste su estilo de llevar las historias o lo odies por completo, es un hecho que hasta la trama más absurda y gastada puede volverse interesante si el autor tiene una visión tan marcada como la tiene este sujeto. Debido a que esta obra recibió una adaptación animada ya finalizada, en este video trataré de hacer un pequeño análisis de lo que hace Under Ninja algo tan diferente del resto de animes convencionales. Algo que no la hace necesariamente una joya entre piedras, pero ya estoy aquí así que lo voy a hacer. También como dice en el título, para aquellos que ya se han visto la serie y quedaron con varias preguntas de lo que pasó o que no entendieron nada hasta el final, haré una explicación de los eventos y algunos conceptos que son importantes tener en claro para entender mejor el mundo de Under Ninja. Claro, si es que esta serie llamó tu atención. Si no te interesa el análisis y solo estás aquí por la explicación, puedes adelantarte el minuto que ves en pantalla. Una vez dicho eso, comencemos. Solo con decir el título nos hacemos una idea de qué va más o menos la obra, ¿cierto? Ninjas, un concepto más que visto tanto en Japón como en Occidente. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo es que Under Ninja se vuelve algo interesante con un concepto tan visto? Pues como dije antes, hasta la idea más tonta y gastada puede ser interesante si sabes darle un enfoque llamativo. Y Under Ninja hace esto bastante bien. Primero que nada, sentando las bases de qué impacto tiene el nombre Ninja en su mundo, el cual se acerca más a la de agentes secretos que muchas veces operan por encima de la ley. La escena inicial que vemos en el primer capítulo es la de un grupo antiterrorista a punto de eliminar a su objetivo. Un detalle sobresaliente aquí es tanto la locación donde ocurre esto como la de los personajes mostrados. El lugar es claramente una ciudad extranjera que se encuentra en crisis por decirlo menos. Desde un primer momento se nos deja en claro que los eventos que afectan el desarrollo de la historia no tienen que estar únicamente enfocados en Japón como si este fuera el centro del mundo. Lo mismo ocurre con los soldados que vemos en la escena. No son japoneses o algún protagonista de la serie. Aquí la obra deja ver como los ninjas no son el centro de los problemas en el mundo, sino son los mismos ninjas quienes se involucran en los conflictos ajenos. A algunos les puede parecer una tontería, pero con esta corta secuencia la serie te da una idea del impacto que tienen los ninjas en su propio mundo. Ellos existen, pero el mundo no gira en torno a ellos. Me recuerda un poco a la secuencia inicial de Ajin donde vemos como el elemento fantástico de la obra, en ese caso los Ajin, tienen un impacto internacional en su propio mundo. Es como ver a un tigre en una playa. No debería estar ahí, pero el solo hecho de que lo esté lo vuelve un poco interesante. Siguiendo con las razones de por qué esta serie sabe llamar la atención, tenemos el tono. Esta obra se publicó en una revista seinen, así que es obvio que está enfocada a un público más maduro, teniendo elementos que solo pueden ser mostrados en historias de este tipo. Pero aquí lo llamativo no son los elementos en sí, sino más bien el cómo son presentados en la obra. Como ya habrán supuesto, cuando digo elementos, me refiero a las escenas violentas y sexualmente explícitas. Que a grandes rasgos no puedo decir que esta obra las tenga en abundancia, pero las pocas que vemos son llamativas por el contexto en el que son presentadas. Es una costumbre para el autor hacer que sus personajes no se corten en decir nada, quitándole ese filtro de educación que tienen todos los personajes en otras series. Ya que al permitir que los personajes hablen de los temas que quieran y se expresen como quieran, crea un ambiente realista hasta cierto punto. El protagonista de la serie Kuro, a pesar de no mostrar una motivación clara, llega a caer bien por no tener pelos en la lengua a la hora de interactuar con los demás personajes, pero aún sintiéndose humano al dejarnos escuchar su voz interna. Y ya que llegamos a hablar del protagonista, es imposible no resaltar lo llamativa que es su actitud ante la situación que presenta la serie. Kuro, como Gakure, es alguien misterioso. Sabemos poco de su pasado al inicio de la serie y al final la cosa no cambia mucho. Pero al mismo tiempo, a pesar de su actitud desganada, es alguien competente en su trabajo. Sabe lo que hace y aunque varias de sus acciones a veces parecen impulsivas, por lo poco que deja ver es un buen chico y un protagonista divertido de seguir, ya que varios de sus diálogos están muy fuera de lugar, dándole a la serie un toque cínico muy propio de su autor. Otra cosa muy propia del autor es la forma de desarrollar su historia. Para el caso de Under Ninja, más específicamente del manga, esta es muy lenta. Al autor le gusta mostrar varias de las acciones de los personajes en paneles grandes, y en los momentos donde hay diálogos, estos a veces se extienden durante varias páginas con el fin de mostrar qué cara pone el personaje en cada oración, dándole un toque realista pero que alarga una escena que es solo una conversación. Esto dio como resultado que durante varios capítulos no veamos algo visualmente interesante si al manga nos referimos. Honestamente a mí este tipo de cosas no me molesta tanto y hasta admiro este tipo de forma de desarrollar un diálogo, pero aún así se entiende que a varios lectores pueda llegar a aburrirles. De nuevo esto cuando hablamos del manga. Pero ¿qué hay del anime? Al ser esta una adaptación animada, el problema de la lentitud que tiene la obra en los diálogos se vería solucionado, ¿verdad? Pues no exactamente. Si bien el problema que hace a la serie avanzar lento se ve solucionado, al mismo tiempo entramos en otro problema igual de arraigado a la obra. Ya no se trata en cómo se desarrolla la historia, sino cuál es dicha historia. Está bien, Andar Ninja va obviamente sobre ninjas, pero algo peculiar que tiene esta obra es que no te explica a detalle la historia que estarás viendo. Te deja en claro la previsa y el contexto de la obra, pero a la hora de hablar de la encrucijada del protagonista, no la explora a detalle, sino que deja al lector armar la historia ya sea con diálogos o eventos pequeños que están relacionados de manera implícita. Esto lo comentaré mejor en la parte de la explicación, pero en resumen lo que quiero decir es que durante gran parte de los capítulos no habrá grandes escenas de acción o algo similar, sino más bien será exposición de personajes y pistas para armar el conflicto en la obra. Para una adaptación animada lo más probable es que esto hubiera aburrido a los lectores más rápido, así que la serie optó por mostrar algo más llamativo, que en este caso fue el enfrentamiento en el tejado de la escuela, algo que no pasaba hasta varios capítulos después en el manga. Una decisión comprensible, ya que esto llamaría la atención del público y les daría algo interesante que esperar. Caso contrario hubiera sido si en el primer capítulo solo hubiéramos visto a Kumogakure en su habitación haciendo el tonto, hubiera perdido el interés del público sin siquiera haber comenzado. Por otro lado, aunque es una buena solución inicial, debo confesar que no sé si la cura fue peor que la enfermedad, ya que durante toda la serie tendremos saltos de tiempo que tratarán de explicar cómo dichos personajes llegaron a una situación en concreto. Si de por sí el desarrollo de la historia era poco claro, ahora imagínate tener que organizar los eventos en una línea de tiempo clara. Una de las razones del por qué muchos que vieron la serie quedaron confundidos o no entendieron nada de lo que pasaba hasta el final. Un aspecto más positivo de la serie sin duda sería el contexto realista que nos plantea. En Under Ninja las cosas no se dan por sentado. En varias ocasiones vemos un interés real por mostrar a los ninjas como una organización compleja e imperfecta para varios de sus miembros. Ejemplos de esto serían aquellos diálogos que tienen los superiores sobre la situación, los flashbacks que muestran el entrenamiento de los ninjas, actualización de las armas y el equipo. Todos esos detalles nutren a su mundo y puede hacer que sea más apreciada por lectores que disfruten de este tipo de mangas, no tan enfocados en la acción sino en los conflictos internos que ocurren detrás. ¿Y cómo podría hablar de las cosas buenas de Under Ninja sin elogiar su humor? Aunque tengo muy en claro que esto es subjetivo y no todos comparten la misma opinión, sé que no me equivoco al decir que este fue un factor esencial para hacer que muchos no atropearan la serie. Muy fiel a su estilo, incluso en el humor Under Ninja se aleja del convencional estilo de anime, no enfocándose tanto en deformar las caras de los personajes o recurrir al humor físico, sino que su humor depende enteramente del diálogo. Una simple frase fuera de lugar hace de la situación algo cómico, se siente más natural que algo caricaturesco, simplemente lo deja caer y ya. El cómo los personajes reaccionan a esto y lo absurda de la situación sin duda contrasta con el realismo que mencioné antes. Todo esto vuelve al humor de Under Ninja algo esencial de la obra y que la hace menos densa. Antes de pasar a la explicación tengo que hablar de algo que a mi parecer es un fallo en toda regla para la serie, y eso sería nada más y nada menos que la adaptación como tal. No toda obviamente, pero sí en algo que me mosquea bastante. Cuando decimos que algo está mal adaptado, lo más común que se menciona es que dicha adaptación omite cosas vistas en el material original, ¿cierto? Lastimosamente esto es lo que pasa con Under Ninja. Aunque el contenido omitido no es demasiado, para Under Ninja perder detalles importantes arruina considerablemente la experiencia. En el anime hay un misterio que al final de la serie nunca se responde, pero que en el manga es totalmente explicado en dos capítulos. Si la serie no fuera todo lo que mencioné antes, supongo que no importaría mucho, pero si una serie te deja con varias preguntas y encima te deja otras que en el manga se responden al instante, para mi ya es algo bastante negativo. Dicho misterio pasaría a comentarlo en un momento. Ok, llegamos a la parte de la explicación, así que obviamente habrá spoilers fuertes. Obviamente no voy a resumir todo lo visto en la serie, sino más bien dejaré en claro ciertas cosas que la serie mostró y que a muchos fácilmente se les pasó por alto. Punto 1. Organizaciones principales. El protagonista de la serie, Kuro, y los personajes con los que trabaja pertenecen a una sola organización. Esta se llama NIN, que es la abreviatura de National Intelligence of Ninja. Supuestamente es el bando que deberíamos apoyar. Mantienen el orden de amenazas dentro y fuera del país. NIN no está bajo el mando del gobierno japonés, sino que se sospecha que la controlan desde otro país. Posiblemente los Estados Unidos. NIN también tiene trato con la agencia de policía y el ministerio de defensa. Este último es quien al parecer proporciona el equipo de combate que usan los ninjas, mientras que con la policía tienen mala relación, y los obligan a limitar su propio equipo haciéndolo menos letal. Esto explica por qué el traje de camuflaje solo es para ciertas partes del cuerpo y no te hace totalmente invisible. Aunque en misiones al extranjero esto sí está permitido, de nuevo por causa de la policía japonesa, quienes al parecer les tienen miedo. En conclusión, ¿qué es NIN? Una organización ninja que no es controlada por los japoneses, pero sí es regulada por ellos. ¿Contra quiénes pelean entonces? Pues esa sería la organización IUN, abreviatura de Under Ninja. Los tipos malos que quieren destruir a los ninjas, aunque ellos mismos lo son. Se sospecha que trabajan para el gobierno japonés a diferencia de NIN, lo cual los hace enemigos directos. El anime no revela quiénes son exactamente, pero sí deja pistas para suponer lo que dije antes. Aún así creo que es suficiente para seguir el anime sin problemas. Punto 2. La historia de Kuro como Kakure. Un apellido bastante común según él. De nuevo, aunque la información no es muy extensa, sí podemos dejar en claro ciertas cosas. El apellido como Kakure es de un clan legendario muy conocido en la organización NIN. El hermano de Kuro, Nijiro como Kakure, es el más fuerte del clan y tiene una aparición como el ninja camuflado del episodio 7. El mismo ninja que acompaña a la ex capitana Sasama. Ya saben, el tipo que parecía vagabundo y luego sorpresa no lo era. Esta información se mostró en el manga antes del primer enfrentamiento en el tejado. La ninja rubia de lentes, Suzuki, es quien hace esta observación. Observación que en el anime fue omitida. Otra cosa interesante es que al final del anime, luego de la muerte de Kuro, vemos cómo llegan dos tipos a su habitación. Ambos hermanos de Kuro. Sus nombres siendo Juniro de 12 años y Juro de 20 años. Este último siendo bastante fuerte en la organización NIN. No confundir con el antes mencionado Nijiro como Kakure, perteneciente al mismo clan. También hay una hermana llamada Toichi, pero no es importante ya que solo sale al final. Si quieres saber más deberías leer el manga, aunque te advierto que no está al español. Y esta es toda la información esparcida que deja el anime sobre el misterioso Kuro. Como dije antes, no es una explicación total de la obra, solo de lo que mostró el anime o al menos lo que debió mostrar. Punto 3. El gato. Así es, si te preguntabas quién rayos era el gato, aquí está la respuesta. Como dijo el ninja de Rango Chunin, Gato, quien es el repartidor con lentes, a veces hay ninjas que desertan de la organización NIN y por lo tanto deben ser eliminados. El ninja Nekohira fue uno de estos desertores, que en un intento de robo junto con otros ninjas, fue sometido y capturado por el mismo Kato. Nekohira para salvar su vida insinó saber cosas sobre la organización Jun, esto posiblemente siendo mentira. El caso es que este tipo, como se mostró un poco en el anime, fue capturado y llevado a laboratorios para experimentos. Claro, no sin antes tener una ejecución pública. ¿Dónde ocurrió esto? Pues como recordarán, o no, en el capítulo 5, la señorita Kawado comentó sobre un programa de televisión que le gustaba ver. El nombre no es demasiado importante, ya que puede variar en la traducción. El punto es que en este programa se hacen ejecuciones a criminales sin ningún tipo de pudor. Según el ninja Kato, pocas personas pueden sintonizar este canal y es una forma de ganarse la aceptación del pueblo si algún día las cosas con el gobierno se ponen feas. El desertor Nekohira fue colocado en este programa y obviamente fue ejecutado sin piedad. Luego de ser ejecutado, el cerebro de Nekohira fue trasplantado al de un gato y posteriormente fue dejado libre en los apartamentos donde vive Kuro. ¿Pero por qué razón nin trasplanta los cerebros a gatos? La razón de esto es con el único fin de hacer trasplantes de cerebros humanos a otros cuerpos humanos. Los gatos son solamente una prueba para ver cómo funciona el trasplante de cerebro. Este experimento es algo que ya tuvo éxito como ocurrió en el caso de Tara, el bebé que aparece junto a Sasama en el capítulo 7. Este bebé es en realidad el líder de uno de los siete grandes, que son familias que tienen un alto grado de importancia en nin. De hecho, este bebé técnicamente es el abuelo de Shion Hachiya, el ninja que tiene el peluche de oso. Así es, este bebé es el abuelo de este chico. No me miren así, yo no soy el autor. En fin, fue con este propósito que se hizo el experimento que convirtió a Nekohira en un gato. Y ahí está la explicación por si alguno se lo preguntaba. Punto 4. Mitsuki Yamagata. Esta es la chica que se comió los mocos y que al final, oh sorpresa, resultó siendo un miembro de Jun. Ella estaba infiltrada en la escuela desde hace ya un tiempo, suficiente como para que chicos como Aita la adoraran y crearán rumores sobre ella. No se deja en claro cuál era su objetivo en el instituto, pero sí sabemos que tenía un compañero llamado Kiryu. Este compañero es el que vemos infiltrarse en el satélite Escape para robar los datos de nin. Yamagata habla con este mientras caminaba junto a Aita a la escuela de los yankees. Por algunos diálogos que tienen los miembros de nin, se nos deja entender que el lugar donde Yamagata fue entrenada era la escuela Nakano, creada por un grupo de ninjas de élite que tiene más de 70 años. Obviamente esto está relacionado con Jun. Esta escuela se volvería una institución normal entre comillas y es donde ocurriría gran parte de los acontecimientos de la serie. Sin duda Ander Ninja es un anime que no es para todos. Tiene varios problemas, el principal siendo la forma de contar la historia y la omisión de varios detalles que solo la hacen más confusa. Su estilo crudo y su humor la hacen para mí bastante destacable. En mi caso sí consiguió atraparme y me animó a leerme el manga. No la considero una obra maestra ni algo parecido, pero la disfruté más de lo que creí. Una cosa triste que debo suponer es que debido al poco interés que se notó al adaptar la historia y el limitado contenido que hay, sin mencionar el tipo de obra bizarra del que estamos hablando, dudo que veamos una segunda temporada algún día. Ya que si soy sincero, el solo hecho de que hayan decidido adaptar una obra de Kengo Hanazawa ya me sorprende demasiado. Es ese tipo de obras que no esperarías tengan un anime y aún así te sientes agradecido. Si el video te gustó ya sabes qué hacer. Yo soy Mitenai y nos vemos en otro video. Chao.